bueno amigos muy pero muy buenos días estamos a 20 de septiembre de 2016 ya son las 11 29 de la mañana y apenas a 10 kilómetros de de monterrey estoy a 200 de pasar la frontera de laredo y bueno la idea es llegar hoy a jacksonville en texas pero deben de ser desde acá calculo que unos 700 kilómetros en eeuu la velocidad obviamente tiene que bajar voy a andar haciendo algunas paraditas de esa que llámese más pro shop llámese best buy siempre hay algo para ver y bueno posiblemente entonces me quede pues en san antonio o en austin para continuar mañana y tratar de ganar estos 200 kilómetros que vengo de atraso así que bueno chicos les muestro un poquitito lo que lo que fui viviendo el día de hoy como dije 20 de septiembre 31 grados esto va a ir subiendo así que muchas maripositas en el camino vamos para adelante amigos un abrazo sigan viendo alberto baroni tv por facebook por youtube por instagram o por mi página www.albertobaroni.tv se lo voy a agradecer un abrazo bye bye y y y y y y y y Bueno gente, son como las 2 y media de la tarde, 40 grados, estoy acá ya del lado de Estados Unidos, Laredo, mucho mucho calor, me deshidraté porque estuve como 40 o 45 minutos esperando para pasar la frontera y pues me estaba muriendo, ya pasé unos 15 o 20 kilómetros, paré acá a hidratarme en una gasolinera, pero sí, es que nunca me va a tocar frío, siempre voy a estar padeciendo esta temperatura de 38, 40 grados, hasta 45, he llegado a soportar, pero bueno, a ver si, a ver si me toca un poquito de frío más adelante, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.